Pamparo Más Tierra Mía Añoro tanto a mi terruño al recordar De mis momentos muy felices que yo pasé De mis primeras experiencias de mi ilusión Pamparo Más de mi Guaylas y el Mato Azul Que la dulzura de mi Ancash y mi nación Desde muy lejos te recuerdo con gran amor Lindos paisajes que admiro, yo soy juez Alejandro Aguilar Berta de Occias por Corongo Pamparo Más querido, te saludo con mucho cariño Arriba Pamparo Más Vamos ahora Pamparo Más muy lluvioso al amanecer Cargo a cochas y una punta de admiración Vienen las aves muy alegres al despertar Patrón Santiago te venero con devoción El 25 de julio, fiesta grande patronal Mi pueblo ya se engalana, Taita, Shantia, Cuesteján El 25 de julio, fiesta grande patronal Mi pueblo ya se engalana, Taita, Shantia, Cuesteján Allá vamos a bailar A gozar y a festejar Con Evelina Camparramos Pamparo, mira de corazón Y producción es la voz de los Andes Echarle ganas, echarle ganas Arriba Pamparo Más Así, así, así nomás Y que sigan bailando, que sigan gozando Vamos ahora Esa vueltecita, esa vueltecita Vamos Pamparo, mira de corazón Con ganas, con ganas, con ganas Sí, sí, así, así Y todos bailamos Y todos gozamos Una más, una más Pero con gusto Zapatea, 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 zapatea La gente bonita de Pamparo Más Así se baila Sigue, 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 sigue así Así suavecito Pero dale duro Sí Así Eso No ¡Gracias!